¡Hola! Sean todos bienvenidos a este nuevo video del canal, y es que hoy tenemos muchas noticias interesantes. Cole, por su lado, nos dio una entrevista para Night Entertainment, donde estuvo de invitado, y ya nos hacía falta saber más de él, ¿verdad? Por otro lado, tenemos la entrevista que dio para TV Bull, y muchas otras noticias también de Mew, que no te las puedes perder. Y déjame saber, ¿cuál fue tu momento favorito? Y no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho, y compartir el video, para que esta gran familia siga creciendo. Y déjale manito arriba si te ha gustado, y si en algún momento te salta algún anuncio, no olvides reproducirlo, ya que es una forma que también ayudas al canal. Y buenas y más chicos, comenzamos. Golf nos dio una linda entrevista para la revista TV Bull, donde también estuvo de invitado Mew, pero cada uno por separado. Así que hoy vamos a ver las mejores respuestas que nos regaló Golf, y déjame saber cuál fue la tuya favorita. Y así que chicos, comenzamos. Para esta entrevista, hablamos con Golf, sobre el drama, que existe sobre rumores, que discute con Mew. Y aunque su trabajo en la industria del entretenimiento estaba repleto, se graduó de una licenciatura en el Departamento de Tecnología, Comunicación, Educación en la Facultad de Tecnología y Educación Industrial. Cuando fue su graduación, una gran cantidad de fanáticos de Mew y Golf asistieron a la ceremonia de graduación. ¿Cómo te sentiste, Golf? Golf responde, me siento aliviado, es difícil, cuando trabajas y eres aprendiz, al mismo tiempo, es muy agotador, es muy difícil, administrar el tiempo. Ahora puedo, concentrarme completamente en el trabajo. Pregunta, ¿qué regalo quieres para ti? Golf responde, no lo sé, no lo pensé todavía. Golf, sobre el trabajo, deseo estar en esta industria por mucho tiempo, obtuve un nuevo rol que será desafiante para mí. Golf afirma, todavía no tengo planes de estudiar una maestría. Primero, quiero concentrarme en mi trabajo. Se usa mucho tiempo para hacer una maestría. Es difícil administrar este tiempo. Si me preguntas, si quiero ser el locutor de noticias deportivas, todavía deseo serlo, si tengo la oportunidad. Aún así, tendré que esperar un poco. Siempre estoy abierto para recibir novedades en esta industria. Pregunta, ¿el club de fans gastó mucho dinero? Fue alrededor de un millón en su fecha de graduación. ¿Cómo te sientes al respecto? Golf responde, fue muy caro, me alegro mucho, nunca tuve esta experiencia, ver todo lo que hicieron los fans por mí. Estoy muy contento, no pensé que sería tan famoso y que mucha gente me quisiera así. Es mi primera serie, así que no pensé que llegaría a ser tan famoso, tal vez porque me aman a mí y a Miu. Entonces, ¿nos están apoyando hasta ahora? Pregunta, de acuerdo con la gran química de Miu y Golf, hizo que obtuvieran el premio a la mejor pareja 2020 en los Maya All Worlds. Tus fans también gastaron más de 21 millones de back para conseguir este premio. Para ambos, ¿cómo te sientes al respecto? Golf responde, me siento muy agradecido. Gracias porque nos apoyan, sé que nos animan siempre. Gracias por todo lo que invirtieron por votar por nosotros. No deseo que lo vuelvan a hacer. Quiero que gasten este dinero para apoyarnos de otras formas. Deseo que me apoyen solamente. Pensé que esta cantidad de dinero se puede utilizar para hacer muchas otras cosas, muchas más importantes o incluso para ustedes mismos. Pregunta, ¿se puede decir que la historia de Miu y Golf ha trascendido de la serie BL? Y esto hace que posea uno de los fan club más grandes que hacen posible premios como este? Golf responde, la primera vez que lo escuché estaba asustado, muy conmocionado. Es impactante y alegre. Ha pasado mucho tiempo en eso. Solo les pido que no lo hagan en otra oportunidad. Es decir, que no gasten su dinero. No deseo volver a tener una oportunidad como esta. Aún así, por lo que pasamos, me alegro mucho. Pregunta, ¿ahora que tienen mucha fama? Se ha formado tantos dramas y alguna página dijo que como actores principales son difíciles entre ustedes o discuten. Que hubo una vez que se separó del camerino y no se unió a la mesa del almuerzo. Golf también se había referido sobre esto. ¿Hay alguien que enlaza con tu pareja? Golf responde, no lo sé, depende de cómo lo quieras ver. Golf pregunta, ¿cuál es la situación en el set? Golf responde, es normal, estamos filmando mucho en el condominio. Estamos filmando juntos en cada escena. No teníamos mucho tiempo para hacer otras cosas. Cuando terminó una escena, tuvimos que ir al camerino para vestirnos con los nuevos atuendos y leer el nuevo guión. Tuvimos que hacer que nuestras emociones calzaran para cada escena. Pimei nos informa sobre cómo Tarn y Type deben sentirse en cada escena. Pregunta, ¿algunas personas dijeron que ambos se veían menos como una pareja? ¿Eso significa que estaban enojados? Golf responde, no, no lo estábamos. No lo piensen demasiado, quiero decirles a todos que deseo que sean nuestro estímulo para siempre. Y vean, Tarn Time This Series, habrá una buena escena que puede hacer desaparecer todo el drama que se ha formado. Pregunta, ¿hoy en día están lejos el uno del otro? Golf responde, pienso que pueden pensar eso, porque ambos tenemos nuestro propio trabajo. Dijo, somos como una pareja, no tuvimos que aprender tanto el uno del otro, pasamos muchas cosas juntos. A veces, solo necesitamos hablar un poco y podemos entender lo que quiere el uno del otro. Se llama mirar a los ojos y sabrás lo que hay en la mente del otro. Es por ello, cuando ambos se miran el uno al otro, los fans gritan. Y esa fue la entrevista que dio Golf para TV Pool Magazine. Déjenme saber cuál fue su respuesta favorita y es que ambas entrevistas han estado muy buenas, ¿verdad? Por otro lado, Mio nos tiene muchas nuevas actualizaciones que sin duda nos encantarán. Así que déjame saber, ¿qué piensas acerca de todo lo que ha hecho hasta el momento Mio? Es que este chico es tan emprendedor y trabajador, que siempre nos tiene cosillas nuevas preparadas todos los días. Así que déjenmelo saber todo en los comentarios. ¡Hey! Espera, aún no hemos llegado al final del video, pero no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y activarle la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subimos todos los días al canal. ¡Continuamos! Por otro lado, tenemos los mejores momentos que nos regaló Golf en una mini entrevista para Night Entertainment que ya habíamos querido ver hace mucho tiempo, ¿verdad? Y bueno, espero que les guste mucho y me digan cuál fue su parte favorita y cuál fue su respuesta favorita en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno muchachos nos vemos en el siguiente video No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho Y compartirlo para que esta gran familia siga creciendo Nos vemos en el siguiente video Chao, 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 chao